¡Suscríbete! Oye, te voy a confesar algo A ver dime, te engañé el sábado ¡Ay no! ¿Por qué eres un maldito? Pero yo que tú te amo ¡No! ¡Chíspate a la verga! ¡Chíspate a la verga! ¡Yo no quiero saber nada de ti! ¡Chíspate! ¡Qué culero, güey! Me enteré que terminaste con mi amigo ¡Sí! ¡Oh, shit, bro! ¡What the fuck! Según la rutina del día de hoy Hoy nos tocó hacer pierna No manches, Alan. Estoy bien hambriento, Alan. ¿Qué pedo? Yo también. Tengo demasiada hambre Vamos a buscar algo, ¿no? A ver qué pedo A ver, vamos Ojalá y de pura suerte encontremos algo Ojalá, ¿eh? Porque no tengo nada de dinero No, yo tampoco. Y muero de hambre Vamos a ver qué encontramos aquí A ver, va ¡Qué detalles! Me dejando de marullan ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué buena suerte! ¡Ay, no mames, Alan! Como que hace mucho frío, ¿no? ¡Ay, sí! Mucho, o sea, tú tomas los papitos ¡Ay, no te creo! A ver... ¡Ay, no te creo! ¡Ay, ya te caché! No te creas, papá, yo ni tomo Oye, Alan ¡Ah! ¡Ay, no te creo! ¡Ay, no te creo! ¡Ay, no te creo! ¡Hola! ¡Gracias!